¡Pick Your Tires! Estamos aquí en la llantera de Pick Your Tires Directamente desde aquí de Santana, California Como verán ya tiene su página, se llama www.tires4yourcar Hacemos mucha reparación de rines Aquí empezamos el advertisement que tenemos aquí en Santana A los rines Las llantas de 20 dólares, baratitas directamente desde el pueblo Y ya me voy, es el camión Ahí cuando quieran llantas, vendemos llantas Ok, ya saben la página ¡Pick Your Tires! ¡Pick Your Tires! Llanos para su carro, abriendo en 7 días Vamos para servirle Ok